Si se refiere, el señor César Acuña dice que como líder de Alianza para el Progreso anuncia su posición en favor de la censura del ministro Maraví. En una democracia plena se debe respetar la división de poderes y las decisiones que adopte cada poder del Estado. Se colige que la bancada tomará esa misma posición. Aunque, como reza el nombre de este programa, nada está dicho. Vamos a escuchar los argumentos que expuso hoy el señor Iber Maraví en su defensa deslinde de cualquier vinculación directa o indirecta con Sendero Luminoso, con el Movadef, con el CONARE-SUTEP y con hechos de acciones violentas. Escuchemos. Reitero que a la fecha no cuento con ningún antecedente policial, penal ni judicial. Con respecto al CONARE-SUTEP, dejo en claro que no he sido fundador ni integrante de dicha junta directiva. Reclamar derechos no es ser terrorista, señores congresistas. Una falsa imagen de culpabilidad. Eso es lo que cierta prensa quiere hacer con mi persona. Soy inocente de todo cuanto se referencia en los mencionados atestados. Todos los sucesos ocurridos entre junio de 1980 y octubre de 1981. Una vez más señalo que no he participado ni he cometido los hechos que se me atribuyen tendenciosamente. Exhorto respetuosamente a este Congreso a que no exceda su facultad constitucional de control político y respete la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, señora Keiko Fujimori. Usted que actualmente está acusada por el Ministerio Público tendrá que demostrar ante la justicia sus afirmaciones cuando se refiere a mí como acusado de participar activamente en atentados de sendero. Prepárese porque la voy a querellar. Bueno, así las cosas. Vamos a conversar con Margot Palacios, que es congresista de Perú Libre, para escuchar la voz del oficialismo. Congresista Palacios, buenas noches. Bienvenida al programa. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. Gracias a usted por participar en el programa de hoy, sobre todo en una jornada que ha estado matizada con anuncios de choque de trenes, anuncios de una censura, que ciertamente ya no es más un anuncio, sino que está circulando una moción de censura contra el señor Maraví luego de haberse defendido una interpelación. Van hasta lo que se sabe 42 firmas, se necesitan 33. En los hechos estaría admitida la moción de censura para su debate y posterior votación. ¿Qué van a hacer desde el oficialismo? Bien, el ministro Ibermaraví ha ido a responder hoy día las siete preguntas en este proceso interpretatorio. Creo que ha demostrado con documentos y al inicio ha presentado sus antecedentes policiales, en el cual él no cuenta con ningún antecedente. Creo que también ha sido una muestra importante. Así mismo también ha detallado cada una de sus acusaciones de manera documentada que ha expuesto en esa hora y media ante el Congreso de la República. Ya entendemos que también esta presentación de la moción de censura ya estaba preparada. No esperábamos algo diferente en este caso de la derecha. Lo ha hecho de esa manera y en todo caso también a la espera de que la mesa directiva convoque a que se haga la votación respectiva. Ya, pero por ejemplo, le decía en mi pregunta anterior que ya circula una moción de censura que tiene 42 firmas y que se necesitan solo 33. ¿El señor Bellido va a cumplir lo que dijo en la víspera de hacer cuestión de confianza sobre el señor Maraví o lo debería hacer para usted? Mire, nosotros vamos a esperar en este caso que la mesa directiva haga la convocatoria en relación a esta censura que ya se ha presentado para que se vaya al voto. ¿Tiene 42 firmas? Exacto, sí. No cumpliría con lo necesario, con lo requerido. ¿Por qué? Pero creo que... ¿Por qué no cumpliría? Disculpe. Como tú muy bien lo has señalado, está firmado no por más de 40. Pues tú estoy viendo acá la moción de censura que lo han presentado. No hay más de 40 firmas. Eso es para admitirla. Se necesitan 33. O sea, ya tienen 42. Ya, digamos, en los hechos se estaría admitida. Solo falta que la mesa directiva la ponga en agenda. Exacto, sí. Pero también hemos escuchado a algunos parlamentarios de otras ocupaciones políticas que no tienen esa postura. Y en ese sentido creemos que se va a pensar en la gobernabilidad. Si bien es cierto que esto no se puede convertir en una cuestión de Estado, porque hay otros temas más prioritarios. Obviamente, obviamente, pero yo le preguntaba por lo que dijo el señor Bellido, que se haría cuestión de confianza porque un gabinete tiene que ser solidario, dijo. ¿Eso debe pasar para usted? ¿Se debe hacer cuestión de confianza por el señor Maraví? Concreto a la pregunta. Reitero, no se puede hacer sobre esta situación una cuestión de Estado. Esa es mi respuesta a la pregunta que usted me hace, Jaime. Cuestión de Estado es una cosa, pero cuestión de confianza es otra. El señor Bellido ha hablado de cuestión de confianza. ¿Debe presentarse o no debe plantearse? Finalmente, él tendrá que proceder según a lo que ha señalado. Él lo ha dicho de manera pública y seguramente su actuación será en consecuencia a lo dicho. Por eso, respaldan a Bellido, entonces. Reitero, él lo ha dicho de manera pública y su accionar será en consecuencia a lo que ha mencionado, de manera pública. ¿Usted sostiene que la derecha está a la casa de Maraví y a la casa de este gobierno? Puede ser, pero un periodista que no es de derecha, que es Ángel Páez, y que ha seguido la investigación, dice que Iber Maraví señala que cuando Juan Alarcón lo acusó bajo tortura, Alarcón no solo señaló a Maraví, sino también a Edith Lagos, quien murió en combate el 2 de septiembre del 82, y a Orestes Urriola, condenado por participar en la masacre de Tarata en julio del 92. La historia completa, dice Ángel Páez. ¿Por qué se equivocó Alarcón con Maraví, en la versión de Maraví, pero no con Edith Lagos y con Urriola, el del atentado de Tarata? ¿Por qué se habría equivocado solo con Maraví? Claramente, él también ha dado a conocer varios detalles que se encuentran en el informe de la verdad, de cómo se obligaba, inclusive se practicaba la tortura, para que ciudadanos tengan que responsabilizar a terceros sobre situaciones las cuales no hubieran participado o no participaron. Entonces, en ese sentido, él ha demostrado que no tiene ningún proceso judicial que haya tenido una sentencia. Lo ha demostrado claramente con documentos ante el Pleno del Congreso de la República en esta de más de una hora y media que se ha presentado. Aquí parece más un asunto no de certificados, sino de idoneidad. Páez dice más, y Páez no es un periodista de derecha. Alfredo Silvera, cuyo testimonio presentó Maraví al Congreso, dijo el 21 de mayo del 81 que lo torturaron para incriminarse como terrorista y acusar a Iber Maraví. El 26 de marzo del 82, Alfredo Silvera murió cuando atacaba una hacienda yacuchana junto con otros senderistas, dice Ángel Páez. No es que no era senderista, se da cuenta. Reitero, él ha demostrado como... No, pero esto no demuestra, pues. Esto no es... Ángel Páez está refutando lo que Maraví ha dicho hoy. Por supuesto. En todo caso, acá no ha habido ninguna sentencia de nuestro poder de justicia peruana. No ha tenido él ninguna aprehensión. No ha cumplido una pena privativa de la libertad. Lo ha demostrado ante el Congreso de la República y creo que acá deberíamos de haberle interpelado por temas de la función que ejerce como ministro de Trabajo, más no este tipo de situaciones en las cuales inclusive ya se ha tornado un poco de decir que la bancada de Perú Libre es un conjunto de terroristas cuando lamentablemente eso es totalmente falso. Son menciones totalmente desacertadas que cada uno de los congresistas viene haciendo en el Pleno cuando deberíamos tal vez interpelado por su función principalmente como ministro de Trabajo. ¿Van a aceptar que si la censura prospera el señor Maraví sea sacado del gabinete porque ese sería el procedimiento parlamentario? ¿O qué reacción debería tener el gobierno para usted? Nosotros somos un partido democrático, respetamos las normas como lo hemos venido haciendo y vamos a respetar lo que se defina en este proceso de censura. Margot Palacios, congresista de Perú Libre, dando su posición desde el oficialismo. Gracias, congresista Palacios, que tenga usted muy buenas noches. Rápidamente, sin corte, vamos a conversar con Lady Camones, primera vicepresidenta del Congreso. Les dijimos al comienzo que este era un programa especial. Hay que encontrar la mayor cantidad de versiones posibles.